Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un privilegio saludarlos y llevarles este pequeño mensaje de salud. Recuerde que nuestro objetivo es promover la salud. Por eso hoy les hablaremos acerca del coronavirus. El coronavirus es la enfermedad que está afectando en la actualidad a todo el mundo. Y es una afección respiratoria que se puede prolongar y transmitir de persona a persona. El virus que causa el COVID-19 es un nuevo coronavirus que se identificó por primera vez durante la investigación de un brote en Buda, China. El primer caso de COVID-19 se dio en China. y por eso es importante que todos debemos de protegernos y no exponernos a esta enfermedad. Ya que algunas personas que tienen una defensa adecuada con un sistema inmunológico adecuado puede ser infectados pero no sufrirán del ataque de este virus con mucha intensidad pero lo más importante es no exponernos porque cada cuerpo es diferente y cada persona es diferente. Algunos son más fuertes en el sistema inmunológico y algunos son más débiles. Por eso lo más importante es prevenir con todas las medidas que los médicos están informando en todo el mundo. Que Dios me los bendiga. No les digo adiós sino un hasta pronto. me los bendiga. No les digo adiós 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 No les digo adiós